Tenemos que revisar algunos otros temas, el panorama este fin de semana en los hospitales del país ha sido de colapso a raíz justamente del paro indefinido que continúe de las exigencias de los galenos. Estamos ya en directo con nuestra unidad móvil número 2, contigo Edison Restrepo, buenos días. Lamentable la situación que se vive en el hospital de clínica, son muchas las personas que el día de hoy se han aproximado para ver si obtienen alguna respuesta, alguna atención por parte de los médicos, pero la respuesta sigue siendo la misma, no hay atención solo en sala de emergencias y por ejemplo ayer podíamos evidenciar de que estaba colapsada. Son varias las personas que se aproximan, que se encuentran preocupadas porque obviamente necesitan ser atendidos, muchos que estábamos hablando tras de cámaras, por ejemplo, tienen cirugías programadas, citas programadas, pero obviamente no lo van a poder hacer. Aquí nos encontramos justamente con un joven que se encuentra preocupado por su mamá, ella está enferma, la han programado, viene dos semanas siguiendo, asistiendo al hospital de clínicas, pero no obtiene respuesta. ¿Cómo está joven? Muy buenos días. Buen día. Cuénteme, ¿qué es lo que usted está viniendo a sacar ficha? ¿Para qué atención? Para radioterapia, para mi mamá. Mi mamá está súper mal, no se puede levantar para nada, por eso yo como su hijo estoy caminando solo nomás. Y ahorita son dos semanas que estoy caminando y nada, no puedo, no puedo hacer nada. ¿Qué le han dicho a los médicos? Los médicos llegan, no, no, no se parten fichas para que les revisen a mi mamá y ahorita hoy día le he traído por emergencias y no sé si le van a atender. Bueno, como puedes ver Héctor, este es el panorama que se vive justamente en el hospital de clínicas. Gracias, aquí a la interior hay varias personas que están esperando una respuesta. Vamos a ver justamente cómo están. Muy buenos días. Señor, ¿qué les han dicho? Ya no, no va a haber atención. No va a haber atención. A ver, vamos a ingresar por acá. Muy buenos días. Un favorcito. Queremos saber información, no hay atención médica, son muchos los pacientes que están ingresando. Bueno, una cantidad mínima, considerando la cantidad de pacientes habituales que tenemos, pero no hay atención. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen cirugías programadas, que ya les dieron ficha? ¿Cuándo les van a dar una respuesta? No se ha dado ficha a ningún paciente. Las cirugías programadas en quirófano tendrán que conversar. No se sabe más. A nosotros no, aquí no. Bueno, como puedes ver Héctor, este es el panorama. Es lamentable, son muchas personas que necesitan ser atendidas. Y cuando me refería a personas que ya les habían dado ficha, eran personas que ya les habían dado turno para el día de hoy. Escuchábamos gente que llegaba del campo, que llegaba de provincias, gente que está sin recursos y obviamente, pues no van a poder ser atendidos. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Señor, buen día, señor. He venido al doctor, se me ocurre con el doctor, pero el doctor dice que está en huelga. ¿Quién va a atender el doctor? Yo estoy mal de la cabeza, doctor. ¿Hace cuánto? ¿O cuándo fue la última vez que lo atendió el doctor? Era en el mes de noviembre. Noviembre. ¿Y para hoy lo citó? Me citó para hoy día, doctor, joven. Ahora no ha venido, ahora me duele mi cabeza, joven. Bueno, qué lamentable Héctor, como te decía, son varias las personas que se están aproximando. Lo que es la parte de la sala de emergencias se encuentra colapsada, no hay camillas. Ayer justamente cuando eran elecciones veíamos que el panorama era el mismo. De hecho, Edison, y evidentemente es importante indicar que acá, especialmente en el hospital y clínicas, ni en ningún otro nosocomio, durante estos días de paro se ha estado realizando la atención habitual. Nos están entregando fichas correspondientes y les dicen a la gente que vayan al servicio de emergencias. El servicio de emergencias está colapsando y varios de los pacientes ya no saben qué hacer. Te agradezco mucho por este contacto. Cuando la noticia sí lo requiera, retornamos contigo. Gracias. Perfecto, Héctor.